Muchísimas gracias, 25 de mayo, 127. Hace un ratito vos consultabas allí en el piso cuánto salían los secarropas después de tantos días de lluvia. ¿Cómo la venimos piloteando las amas de casa? Marco, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Se han incrementado las ventas que las consultan en estos días? Bueno, en estos días que hace como 7 días fácil que está así el clima, se incrementaron mucho las consultas para averiguar más que todo los precios, la forma de pago de los productos. En este caso, los secarropas que se están proveniendo mucho ahora en estos momentos. Bien, algo que se incrementa también con el invierno, ¿no? Con el invierno, con los días, estos malos días que tenemos de humedad, la gente se pone mal porque no puede secar la ropa. Y bueno, acá tenemos todos los productos necesarios para que salgan bien las ropas secas. Marco, contanos un poquito, porque hay diferencias en los secarropas, ¿no? Para orientarnos un poquito en los precios. Bueno, tenés en primer lugar el secarropa tradicional, el centrifu o los chiquititos, en un promedio de 2.500, 3.000 pesos. Diferentes marcas trabajamos. La ropa sale un poquito húmeda, no del todo seca. Y sale la ropa húmeda, la cual vos después lo tenés que colgar para secarlo, pero sale húmeda. Luego tenemos el lavarropa secarropa. Y después tenemos el lavarropa secarropa, que es la función y el estereotipo de un lavarropa. Ahí la ropa te la, bueno, te la lava, te la seca y completamente sale un 80% ya la ropa medianamente seca. ¿Eso qué precio estamos hablando? Eso estamos hablando alrededor de 23.000 pesos, también con diferentes marcas trabajamos. Bien, y el secarropa secarropa, el que sale la ropita así como la tenemos nosotros, bien sequita. Y bueno, después está el secarropa en forma de lavarropa, que ya la ropa te sale para ponerla directamente y de eso estamos hablando alrededor de 11.000 pesos. ¿Las consultas cómo las viste en estos días? Y las consultas, hubo muchas consultas y también hubo muchas compras. Creo que en estos días y más que el tiempo dice que tal juego estará así, bueno, vamos a vender mucho más. Bien, Marco, muchísimas gracias. Bueno, Lai, le hicimos un poquito un recorrido, ¿no? Lo que es lavarropa, secarropa, secarropa, el más chiquito, el más barato, para que ustedes tengan una idea en casa. Y por allí decían invertir si estos días de lluvia continúan aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien, muchas gracias Carolina, muy amable. Claro, porque son dos cosas distintas. Son distintas. Uno es el centrifugador que te la deja húmeda sin agua. Exacto. Y otra es el seca ropa que te la seca. Sí, sale caliente la ropa. Sale calientita y todo ahí. Pero eso vale como 11.000 pesos. Sí, carísimo. No, 23.000. Viene junto con el lavarropa. Ah, claro, el lava, secarropa. El otro es el centrifugador, 11.000. 11.000 no el seca ropa solo. Claro, el centrifugador. Centrifugador. Bueno, seca ropa solo vale 11.000 y lava, secarropa, 22.000. Claro, sí, sí. Y después está el centrifugador, aparte. Aparte. Bueno, que también está más o menos en esos precios. El coinor. El famoso coinor. Poderoso el chiquitito. Ese lo tenés que tener de arriba porque si no se taca, 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 se mueve así. Ese. Bueno, ese te la deja húmeda. Claro. Después está el seca ropa solo, que solamente seca ropa, y el otro que es lava seca ropa. Exacto. Que hace todas las funciones. Y si no, están las sillas, digamos. Y si no, el secador de pelo, que también para la última etapa ayuda. Exactamente. Qué tema, la verdad. Buena participación, señores.